Vamos racita, aquí haciendo este video brevemente Más para saludar a toda mi gente aquí que mira el canal Ya que pues mayormente me mira nomás mis dedos, mis manos De los videos que subo aquí Aquí avisándoles que estoy haciendo videos Todos los días, estoy haciendo videos Todos los días, todos los días subo Todos los días, todos los días subo Ya tengo ya como unos 4 o 5 meses así haciendo Subiendo videos nuevos Todos los días, todos los días Así que si quieres estar al tanto de los videos que subo Para aprender a tocar ciertas canciones Suscríbete a mi canal Y otra cosa, de donde nos acompaña racita Es un video corto que quieres hacer para saber De que parte del mundo nos acompañan Aquí en este canal de un servidor Ricardo Barrera Tenemos mucha gente Pues obviamente de Estados Unidos, México, Colombia Saludos a todo Suramérica, Centroamérica Sé que hay gente de Costa Rica, Nicaragua La gente de Chiapas Hay mucha gente de Sonora también, Sinaloa Hay gente de Chihuahua San Luis Potosí, mis paisanos de San Luis, Nuevo León No puede faltar también en Tamaulipas Todos Estados Unidos Dejen comentarios a ver de que parte nos acompañan Para mandarle saludos en otro video Échale ganas y puro para adelante